Infinit Infinit y Mephi les quieren castigar a la humanidad Infinit le ha perdonado a la humanidad Porque todo lo que lo ha hecho sufrir Todo el sufrimiento se lo ha perdonado Infinit vs Mephi les Hey, ¿cómo están? ¿Quién es el YouTube Mr. Maren aquí? Reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo otro episodio de Sonic 2006 La película, pero estamos en la saga de Infinit Que bueno, en realidad sería la saga de Shadow the Hedgehog Pero estamos reemplazando a Infinit Así que vamos a seguir con la segunda parte de la historia de Infinit Si no han visto todos los episodios de esta serie Se los dejo arriba en el icono de la I En la información Ahí van a tener la lista de reproducción aquí en la parte de arriba Y bueno, vamos ahora sí a empezar Vamos a darle selección de episodio Como ven ya nos terminamos el de Sonic Nos queda Silver Y tenemos aquí la historia de Shadow Casi al 50% Voy a tratar de llegar lo más lejos que se pueda Posiblemente la terminemos en este episodio O en el que sigue Pero bueno, no es Shadow Sino que es Infinit Pero bueno, vamos a continuar Recuerden que nuestro objetivo es Llegar a la muerte de Sonic la película Así que si no están suscritos por favor Suscríbanse Activen la campanita Y dejen su like Y ahora sí comenzamos con el episodio Te voy Muy bien, aquí estamos En el volcán Justo donde nos habíamos quedado Les recuerdo que tenemos poderes con Infinit Podemos lanzar cosas Ahí está Muy bien Voy a tratar de mostrar tal vez Un minuto o dos por escenario Para que podamos avanzar en las cinemáticas Más rápido en un solo episodio Ok Shadow No me acuerdo cómo activar este poder Es exactamente lo mismo El mismo escenario que Sonic Me parece No creo que haya ninguna diferencia No me acuerdo cómo activar el poder No me acuerdo si era así Así, ok Pero la lava más La lava está mucho más glitchada todavía Mucho más glitchada Muchos errores Vamos Hay que seguir No, estoy desperdiciando tiempo Corre Hay que bajar Antes de que se acabe la invencibilidad Wow 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 Estuvo muy muy cerca Estuvo bastante cerca Y ahora a destruir al gigantón Ya, 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 ya Muy bien Muy bien Cuidado Por aquí Excelente Ahora vamos a ir con Ruz Pero me voy a saltar toda esa parte, ok Muy bien, por fin Ya llegamos al final Nos ha tomado 14 minutos Poder pasar este final, ok 14 minutos Minutos Ahora vamos a ir al jefe final De la historia de Shadow Ahí está Sonic de la película, miren Que no es la historia de Shadow Es la historia de Infinite Infinite contra el jefe final, amigos Infinite Bueno, contra el jefe final de este episodio, ¿no? Contra, eh, Iblis 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 Que se traduce como Iblis Bueno, pues ya sabemos cómo vencer a este, ok Vamos a recoger todos estos anillos Vamos a tratar de que no nos quite muchos anillos Vamos a tratar de ahorrarlos Y hay que esperar a que se caigan las, eh, las piedras del cielo Del techo, bueno, del techo, no del cielo Hay que tener cuidadito Porque se nos puede Se nos pueden estrellar Y nos rompen Y nos mandan Directito a la lava Nos caemos Cuidado Cuidado ¡Ah! ¿Pero cómo? Ajá Ya lo sé ¡Uf! Ok Me arriesgué Porque ni siquiera vi Ni siquiera vi si la plataforma era lo suficientemente resistente No me vayas a aplastar Y yo solito me tiro a la lava, eh Por supuesto Necesito un anillo Por lo menos ¡No! ¿Por qué haces esto, Patrick? Muy bien Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar a la piedra morada Hay que pegarle Excelente Ahora hay que bajarnos Hay que bajarnos ¡Au! ¡No! ¡No te vayas! ¿Qué está pasando con la cámara? ¡Oh! Es horrible La cámara es horrible Porque está invertida Ahora se va a estrellar con Con la bola morada Debería estrellarse con la bola morada Ahí está Lo tenemos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y bueno Para que esto no se haga muy largo Yo solo voy a mostrarles El final de este jefe Para que luego podamos ir Con la siguiente cinemática Así que Bueno Vamos a adelantarnos Un poquito más Ahora va a estrellarse ahí Y vamos a ganar ¡Oh oh! Hay que correr Hay que correr Necesito anillos ¡Oh! ¡Buah! Pensé que iba a llegar A la esfera morada Me ha engañado Me ha engañado Pero lo hemos logrado De todas formas Así que no hay ningún problema Y ya le está Ya llegamos a la cinemática Del jefe final Ahora Infinite Y Sonic De la película Van a viajar En el tiempo Con las esmeraldas Del caos ¡Vámonos! ¡Caos Control! Y de vuelta Al pasado Bueno Al presente Al presente de ellos Más bien Al presente Hasta luego Ruiz ¡Oh no! Es Méfiles Méfiles está espiando A Infinite No ¿Qué? Infinite Decidió seguirlo Y ahora Nos vamos con luz Ajá Shadow 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 ¿Qué no? Infinite Infinite ¿Dónde estás Infinite? Porque Shadow ahorita está de vacaciones ¿Eh? Shadow Y él no tiene La esmeralda de Chaos Infinite 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 Ya no tiene Las meninas del caos Para regresar Amigos Para regresar ¿Has retirado El libro de la oscuridad? Bueno Voy a dar un reporte completo brevemente Ahora mismo Tengo una situación priorita Para lidiar Necesito contactar E123 Omega Inmediatamente ¿Qué rayos? ¿Qué rayos fue esa mirada? Vamos a jugar con Rush Oh Vaya Vamos a jugar con Rush Ok Vamos a jugar Venga Voy a mostrarles Uy Un minuto Dos De este Escenario Uy Un minuto Dos De este Escenario Y Vamos a ir Después A la cinemática Porque Ya saben Que quiero Que avancemos Muy rápido En esto Ay no Este es uno De los más difíciles No sé si podemos Escalar Ok Muy bien La verdad La verdad La verdad No tengo ni idea De a dónde Debemos ir ¿Por aquí será? Tal vez sí No creo que Vamos a ir acá Wow Sí podemos Y esto qué Epa Cuidado No Mi anillo Quiero explotar las cajas Las cajas Rush Las cajas Las cajas Rush El anillo Oh Rush Oh Ya está ¿Y ahora cómo llego ahí? ¿Por acá? Oh vaya Vaya Eso ha sido muy fácil Solamente tuvimos que volar por encima de todo Y listo Y ya Encontramos Ah Omega Aquí lo tenemos No fue nada Nada difícil De hecho Hemos cruzado El mapa En En dos minutos y medio Hi Long time no see Rouge The bat Rouge La ha reconocido Rouge La ha reconocido Situation Understood What would you like me to do? Take this And deliver it to shadow Va a mandar A A Omega A rescatar A Infinite A Infinite Porque en este caso Es Infinite En vez de shadow Yo sé que ustedes Me han dicho Que sería mejor Que Mephiles Fuera shadow Digo Que Mephiles Fuera infinite O que infinite Fuera Mephiles Que se reemplazara Pero no existe Un mod Que reemplace A Mephiles Por Infinite Ya es hora De viajar Al futuro Con Infinite Digo Con Omega Con Omega Es que nomás Estoy pensando En Infinite 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 La princesa Que debe ser Rescantada Es Infinite Infinite ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué Ruinas este mundo? La respuesta Es Sí Y No Tal vez Es mejor Te mostrar Es mejor Parece que Mephiles Quiere convencer A Infinite De que se una De que se una A su equipo Malvado Para destruir El mundo Le tenían miedo Al poder De Infinite 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 Quiso decir Infinite Quiso decir Infinite Y Mephiles Quieren castigar A la humanidad Infinite Infinite Le ha perdonado A la humanidad Lo que todo lo Todo lo que lo Lo ha hecho Sufrir Todo el sufrimiento Se lo ha perdonado Infinite Versus Mephiles Mephiles Such foolishness Very well Let's see if you can entertain me Wow Oh Wow Este jefe No lo había jugado Eh No he llegado hasta aquí No sé realmente Cómo le voy a hacer Para vencerlo Creo que tengo que iluminar Estas cosas No lo sé Creo que tengo que iluminar Las Esto va a ser muy cansado Ahí está Infinite Digo Mephiles Wow Wow Esto se pone feo Wow Ok Eso fue muy fácil No puede ser Mephiles Ha derrotado A Infinite Y Omega Ha llegado A rescatar A Infinite Espera ¿Cómo rayos Controlo a Infinite A Omega Pero qué poder Tiene Omega Au ¿Qué pasa? No le puedo dar X para fijar objetivos Pues eso estoy haciendo Ah Pero qué cosas tan molestas Ja Infinite ya está peleando Con nosotros Por fin Infinite Ja ja Digo Mephiles ¿Por qué digo Infinite? Mephiles ya está peleando Con nosotros Toma ya Toma ya Toma que Toma que No me das No me das Eres un débil Eres un débil Eres un débil Mephiles Eres un débil Eres un débil Mephiles Ya está Facilísimo 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 Ningún problema Mephiles ha sido derrotado En esta línea temporal Pero aún falta La de Silver Ya está La derrota De Infinite Por fin Lo hemos conseguido Amigos Digo de Mephiles No Infinite Mephiles Uh oh Uh oh ¿Va a destruir el mundo Con esto? Pero Infinite Puede invocar el sol Mephiles Mephiles No Oh no Viajaron en el tiempo No 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 Y ahora Y ahora Mephiles Ha llegado Al tiempo De Sonic Pero está No está en ese lugar Pero está en el mismo Tiempo En el presente Nos acercamos A la muerte De Sonic De la película Amigos Nos estamos Acercando Aquí está Rush Ya la hemos encontrado Hola Hola Infinite Y Omega It seems like Eggman's machines Are looking for you What did you do This time Los están buscando Nothing Their target Is probably Mephiles Mephiles What is Eggman up to Who is Mephiles I'm gonna ask Directly Hey Wait a sec I can handle this alone You keep track of Mephiles Infinite va a buscar a Va a buscar a Eggman Para que le diga Donde está Mephiles Up again And then he leaves Before even saying Hello Well It seems his little trip Hasn't changed him This is Rouge G.U.N.H.Q Yes Pull all available data On an item called The Scepter of Darkness Muy bien Ruiz va a seguir investigando Bueno gente de YouTube Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video Y sea así por favor Tienen like Compártanlo Y suscríbanse Y no olviden activar la campanita Y bueno Eh Pues nos veremos En el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal!